¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este programa de gestión social. El día de hoy me siento muy honrado con tu presencia. Ingeniero Alfonso Flores Larios. Alfonso, bienvenido. Mucho gusto. Encantado. Gracias, Alfonso. Alfonso, tú eres ingeniero egresado de la UNAM, pero has estado muy ligado con el Politécnico. Platícanos un poquito esta parte de tu vida como egresado de la gran institución que es la UNAM y luego la parte que te liga con el Politécnico. Bueno, principalmente en cuanto a la profesión que nosotros venimos practicando desde sus inicios, siempre fuimos y fui muy galardonado llamándolo así, porque nosotros venimos de una extracción debajo de cero. Soy un Oaxaqueño nacido precisamente en la región de La Misteca, donde solamente teníamos luz con machones de jocote, porque no había luz, no había caminos, no había carreteras. Nuestra lucha fue caminar dos, tres días para salir a las carreteras y tomar el autobús para llegar a las ciudades metropolitanas. Y fue así como empezamos con ese objetivo de un proyecto de vida. ¿Cuál era el proyecto de vida? Principalmente llegar a las esferas que todos ilusionamos y aspiramos. Ser algo en la vida donde nos encontremos. Ser el mejor de nuestro pueblo es una virtud, pero ser algo en una ciudad metropolitana como es la ciudad metropolitana es una maravilla. Sí, es verdad. Entonces, eso nos ha ido ubicando en el concierto de ubicarnos desde el punto de vista social, profesional, económico, y logramos relacionarnos con una serie de grupos de profesionistas que luchaban de igual forma, de igual forma en este tipo de consistencia, convivencia y fortaleza que hemos venido logrando. Así me puedo encontrar en este escenario con un extraordinario político que me enorgullezco a mencionarlo porque para mí fue un brillante político, fue un brillante estudiante, un brillante profesionista, el licenciado Eladio Ramírez López. Ah, claro, Eladio Ramírez López, claro, claro. Con él fui orgullosamente colaborador desde sus inicios de su gobierno, en su campaña política, y compartimos y convivimos sirviendo a nuestro Estado, sirviendo a nuestro amigo, orgullosamente compartimos las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestro Estado, y con él tuve la oportunidad de haber sido director de la Secretaría de Desarrollo Rural, y después tuve la oportunidad de que él me comisionara en el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para poder desarrollar los pueblos por medio de la participación comunitaria que tenemos ya enraizada como el Tequio, y eso nos permitió y me permitió conocer las raíces, no de mi pueblo, sino de su Estado. Mi objetivo principal era conocer todo mi Estado y lo conocí trabajando con él, trabajando con Don Eladio, que era un agente que hacía sus audiencias en cada una de las regiones, en cada uno de los pueblos que mayor necesidad tenían, y eso me permitió meterme a la investigación de la construcción, eso me permitió también meterme a la investigación de desechos biodegradables para el mejoramiento de la vivienda, para el mejoramiento de la contaminación de los ríos, lagos, lagunas, barrancas y todo eso, y hice varios proyectos de investigación. Todos esos fueron publicados, uno, gracias al Politécnico, con Edgar Joffre, que en ese entonces era el director del Politécnico, y posteriormente me incorporé como miembro de investigación al CIDIR, que también es un centro de investigación del Politécnico, y ahí fue cuando desarrollé varios proyectos piloteando todo el Estado de Oaxaca, en cada región, con cada uno de sus recursos naturales, para que eso nos permitiera, por supuesto, llevar adelante un piloteo de tipo prototipo de construcción para la vivienda rural. Ah, ¿qué es lo que contiene este libro? ¿Qué es lo que contiene esta publicación? Que el Politécnico me hizo el favor de publicarla. Autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda rural. Sí, así es. ¿Qué es el tema que tú nos traes el día de hoy? Es el tema que yo les traigo. Sí. Y quiero hacer un tipo de preámbulo. Adelante, por favor. En el sentido de que considero que la ingeniería y la arquitectura, la construcción en sí, en general, es de ilimitadas fronteras. ¿Ilimitadas fronteras? De ilimitadas fronteras. O sea, hay mucho por hacer. Aparte de lo que conocemos, hay mucho por hacer. Por supuesto. Porque los sectores de la construcción se dividen en tres niveles. El nivel en donde sus expresiones son una verdadera belleza, que es la construcción de grandes edificaciones, de hermosas arquitecturas. Sí, sí, sí. En donde el hombre recrea su belleza, admira su creación, su desarrollo, su diseño. Es aquella construcción donde los países significan los activos de un país, la riqueza de un país. En ello están los puentes, están los barcos, están las naves aeroespaciales. Ahí está la ingeniería, ahí está la arquitectura, el arte. La ingeniería también va en el mar, va en la tierra. En todas partes está la ingeniería de la ciencia exacta. Y ese tipo de construcciones en donde nosotros admiramos esa belleza, donde se genera el amor, el amor a los hijos, el confortar de la familia, donde las familias nacen, admiran y embellecen su ciudad, su país, en sí el mundo. Pero todo eso es una maravilla para todos los que miramos y admiramos el arte y la belleza, la resistencia y la arquitectura en el mundo. Pero ese sector no puede ser tan feliz ante una evidencia real. Esa belleza tan grande, tan llena de fortaleza y de belleza, significa entre el 10 y el 15% en el mundo. ¿Y qué pasa con el 90% o el 85% restante? El 85% restante, venimos de arriba hacia abajo. Entra la clase social media, que es la fuerza y el motor del trabajo y de la sobrevivencia para alcanzar el término medio-alto. Y a veces se queda en el término medio y a veces se va para el término medio-bajo. Pero ese sería, por llamarle así, un 13%. Pero todo el 70 y tantos por ciento, más o menos 70%, es de una escala de una pobreza que entra exactamente la carencia de la vivienda. Es una carencia de vivienda de ese sector que no es la riqueza de los poderosos donde se ve la belleza de la construcción. Alfonso, en esta publicación que te ha hecho el Politécnico, aquí en la portada está una casa muy humilde, hecha de otates y de palma, piso de tierra. Pero además, de lo más sencillo que uno se puede imaginar, ¿cómo es que logran vivir las personas en estos lugares? ¿Cuál es su calidad de vida, Alfonso? Bueno, mira, ahí nosotros tenemos la clasificación de la pobreza, de la extrema pobreza y de la extrema miseria. Esta casa que tú ves es exactamente de la extrema miseria, porque en ella vive en un cuarto redondo, como tú lo notas. Ahí duermen, ahí cocinan, ahí descansan, ahí conviven los hijos, la nueva, el yerno y todo, con un verdadero riesgo y peligrosidad, pero además una promiscuidad social. Claro, claro. Que eso precisamente es lo que tenemos prácticamente en el 17% del país. Y esto no metiendo, individualizando los estados, pero el estado de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, y parte de la zona sur, que es prácticamente la parte más azotada de la pobreza, pues esos son los índices del porcentaje en que viven los campesinos. Y te quiero decir que ese sector es el más rico en todos los sentidos, porque de ahí, de ese sector, nace el poder. Fíjate lo que son las cosas de contradicción. La mayor votación para que alcance el poder gobernador, el diputado, el senador, sale de ese, de ese, por eso digo, en ese sentido, es la más rica, democráticamente. Sí. Oye, Alfonso, aquí en la publicación, ya vimos la portada, y luego en la parte posterior, en la contraportada, está una casa que dice vivienda rural mejorada. Ese es el proyecto que tú tienes. Ese es el proyecto que debemos tener todos los que estamos metidos en la construcción, en los colegios de ingeniería, de arquitectura, en las organizaciones técnicas emanadas, de los activos de las universidades y los tecnológicos. Sí. Desgraciadamente, tanto el poder político, como también los colegios de ingenieros y arquitectos, y grupos y asociaciones técnicas emanadas de las instituciones del ramo, no hemos puesto ni propuesto en marcha un proyecto tipo, con un tipo de ética moral, y con un código protocolario plasmado en la ley, de que tenemos que proyectar y desllevar un proyecto al servicio de ese 70% carente de casas, carente de vivienda mejorada, carente de un confort familiar, que desgraciadamente hemos visto que desde la época precolombina, siguen viviendo un 13% y un 14% en ese cuarto redondo. Sí. Y no lo podemos sacar ni el gobierno, ni los colegios de los ingenieros y arquitectos emanados de las universidades, no los hemos podido sacar. Cuando tenemos los recursos suficientes para poder hacerlo, y tenemos también la profesión para poder llevar a los profesionistas y enseñar la ingeniería rural, enseñar a los campesinos a ser ingenieros y arquitectos con sus propios recursos de su pueblo. Claro, claro, claro. Pues aquí estoy viendo, además en este manual, tú aquí tienes todo, tienes el diseño de ingeniería, tienes fotografías donde hablas de los acabados, los materiales, vamos, el que quiera tener una vivienda rural, aquí tiene todo, todo. Con esa finalidad se hizo el proyecto, porque desgraciadamente la apatía, el egoísmo, y también la indiferencia de los gobiernos, hacen que todo sea difícil, cuando en realidad esto yo lo hice en una investigación para todo el estado de Oaxaca y para las expresiones, inclusive ilustraciones de las misiones del Programa Mundial de Alimentos para que los llevara, y ese proyecto se llevó a otros países también para poder resolver el problema de la vivienda. Sí, sí, sí. Oye, además veo aquí diferentes modelos. Hay prototipos. Hay prototipos, sí. Que en realidad en otro diseño que está aquí, ya viene para que el corredor se utilice ya en los planos que vienen aquí, ya el corredor se usa para otros fines. Aquí, por ejemplo, ya viene con recámaras, este sigue siendo el corredor, nomás se van corriendo. Y este corredor, aquí ya se convierte unos en cocina, otros en sala, y sus recámaras y sus baños, hasta llegar al 12, que es ya prácticamente el plano de mayor este... Este es el 11 y este es el otro. Pero en este 11 ya viene todo completo. Ya viene, por ejemplo, sus recámaras con sus baños aquí, y el corredor en este caso se convierte en sala, comedor y cocina. Entonces ya se va agrandando. Aquí inclusive sigue siendo el mismo proyecto, y aquí está su corredor. Pero el corredor original ya se convierte en cocina, en comedor, en sala y sus recámaras. O sea, es un proyecto, o somos un plano con proyección. Sí, sí. Que en la medida que va creciendo la familia, va creciendo la casa. ¿Y en cuánto costo? ¿Ese tipo de vivienda? Mira, el costo del tipo A, que es ese que tenemos aquí como el 1, ya está costeado en este... ¿Cómo se llama? En el costo de origen... Aquí es una escuela inclusiva que está hecha en la mixteca, con tudichi, con esas varas de bambú, varas de cactus, esos largototes, de pura vara está hecho eso. Nada más que eso. ¡Ah, qué increíble! De techo y muros. Y estos techos, aquí lo que tiene es la vara, con sus mallas de... de mallas, mallas metálicas, un coladito de 6 centímetros de concreto, su impermeabilización. Aquí están sus ventanas y están perfectamente bien. Esta todavía... No todavía existe. Están nuevecitas todavía en la mixteca. ¡Qué bien! Este... Todos estos proyectos los hice con la finalidad de que... de que se piloteara. Y también se pusiera a prueba los materiales de la región de cada una de las comunidades. Por ejemplo, este proyecto que tiene sus dos piezas, su recama y su comedor, y aquí nada más tiene su vestidor, ese... me costó pesos. ¿En serio? Eso es lo que costó. Con materiales de la... con materiales de la región. Y el más... Y el más grande, que es el once, que te enseñé, ese tiene un costo de 23 mil pesos. ¡Ah! Entonces, eh, 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 que... que sería exactamente ese que te enseñé. ¿Por qué? Porque aquí se enseñan a construir todos y cada uno de la familia. ¿Por qué? Porque el carrito... Participan, participan los integrantes de la familia. La señora, el viejito... Eh, quiero decirte que en este proyecto que está aquí, vivía una señora y un señor... El señor tenía 88 años y la señora tenía como 65 años. Esa era la familia. Sí, sí. Y el señor hacía el comentario que le prometió al señor que antes de que se muriera, él le iba a construir su casa. ¡Ah! ¡Ah! Y se la cumplió. Porque nosotros fuimos, lo encontramos y le hicimos la casa. ¡Ah! Y entonces... ¡Qué bien, Alfonso! Eso, eso es que tú ves aquí no son concretos, son morillos, son, son, son horcones que tú vices aquí. Esos horcones forrados de malla y de concreto. Por eso se ven como que se fueran de concreto. Y es material que ellos, este... Es material que tienen ellos en su pueblo. ¿En su pueblo? El horcón, los morillos, el carrizo. Por ejemplo, aquí contribuyen los niños trayendo el carrizo. Contribuye la señora trayendo también el carrizo, el mecate, el clavo, la malla, que es la malla de gallinero, que es con la que se forra totalmente la casa y después ya se albana con cemento. Y aquí tenemos algunas expresiones. Por ejemplo, esta es casa de dos pisos. Está hecha en Oaxaca, en San Felipe del Agua. Esta casa... Estas son las cortezas de madera que tiran los aserraderos. Entonces, los recogimos, hicimos el muro y este es el muro. Este techo es este techo que tienes aquí. Aquí ves la tabla, aquí ves la malla, aquí ves... Y aquí está el perfil, es este. Y aquí el segundo piso va también arriba, igual, con la misma madera arriba, con la misma malla y esta es una mezcla de cemento con arena, por supuesto. y la casa, tal parece que es de concreto. Sí, sí, sí. No es de concreto. ¿No? Aquí ves tú cómo se... El carrizo normalmente en nuestra región va parado. Este debe ir atravesado. Ah, y es una diferencia de la construcción. Es una diferencia de la construcción. Y aquí se pone la malla y luego se pone el reflejado. ¿Por qué se pone el carrizo de manera horizontal? Horizontal, sí. Porque se retiene la mezcla con la malla, no se escurre. Si estuviera parado se escurre. Ah, claro. Y estos huecos hacen que se retengan y quedan... Y aquí está el malla. Sí, sí, sí. Esto está construido en el cidil de jojo del Politécnico. Se llama... Se llama... Se llama la noria. Ahí están las bombas de agua para sacar bombas y este está hecho ahí para el Politécnico. Eso se los hice yo. Aquí, tú ves, por ejemplo, este... Los horcones que te comentaba yo antes son horcones. Sí, sí. Y esos horcones se cuadran, se forran con malla, se repellen con cemento y arena, se hacen el cuadrado como que se fuera un castillo y ahí tienes... Exacto, pero no es... No es castillo de varilla, es el horcón forrado de malla y de concreto, anclado en el mamposteo de abajo de la casa y de ahí del desplante. de ahí ya vienen los carrizos de horcón para que se vaya formando. Aquí está, mira, aquí van, mira, cómo van a techar. Y son los propios campesinos que nacen en sus casas, mira. Ahí están trabajando, ¿sabes cuántas gentes trabajan ahí? Seis gentes y hacen en 24 días la casa. Seis gentes. Ellos mismos los campesinos, por eso se llama autoconstrucción y mejoramiento porque los campesinos, de campesinos se convierten arquitectos o ingenieros rurales. Sí, sí, sí. Y los niños te traen el carrizo para poderlos ir colocando en el techo en todas partes y la casa te quedó exactamente así. Qué, qué, qué increíble, de veras. Ahora, ¿qué pasa con todo ese tipo de ideas? ¿Quién las toma en cuenta o no las toma en cuenta? Desgraciadamente con tristeza hay que decirlo. Mira, yo piloteé todo el estado de Oaxaca y en cada región vas a encontrar una construcción de esas. En el Oaxaca mismo está. Aquí inclusive se hizo en el valle en una población que se llama Ococotlán se puso ya el corredor con tabicón para ponerle el corredor ya no abierto. Pero estos son horcones, y aquí se le puso tabicón, pero todo es carrizo, carrizo, carrizo. O sea, la varilla de las casas son carrizo. Que carrizo hay cantidad en todo el estado de Oaxaca. Y como decía una señora, una viejita, yo no sabía que los carrizos eran varillas de mi casa si no, no les hubiera echado lumbre. hay muchas anécdotas sobre cada proyecto que se hicieron, pero anécdotas que tú dices tú, increíble, ¿no? Cómo la gente no valora hasta que lo ve puesto. Por ejemplo, yo les decía el carrizo es carne y me decían ¿cómo es carne? Pues es un carrizo, pero también les da agua y les mejora el ambiente. A ver, explíquenos, yo les decía cuando ustedes tienen los asnos o vacas o chivos o lo que sea, lo primero que van a ver y cortan el carrizo y las hojas se las dan porque se las dan como pastura. Sí, sí, sí. Entonces, es carne. Claro. El carrizo en la vara es para que ustedes tengan su casa construida de carrizo forrada con cemento sumaya y la tienen de concreto sin saber que son de... Sí, es cierto. Sí, sí. Esta casa tiene varias virtudes este tipo de construcción e construcción. Primera, es económica. Es ecológica. Es térmica. Es térmica. Y es segura porque como es flexible los temblores no la dañan porque juegan los temblores porque es con malla y la madera. Este material lo tienen ustedes en su pueblo y lo único que van a sacar dinero de su pueblo para Monterrey o para los que industrializan la malla es el 20% de la industria que no tienen ustedes en su pueblo eso es lo que van ustedes a erogar de dinero para que les venga ese material y el 80% que ocupan para la construcción de sus casas lo tienen aquí en su pueblo. Ese no sale. Ese lo genera. Esa es la economía que uno trata de incubar o encapsular para que todo el dinero que se genera aquí no salga solamente el 20% para que eso traigan la malla y el cemento eso es todo lo que van a ocupar pero como el aplanado el cemento lleva máximo dos centímetros entonces van a ocupar muy poco cemento y la malla son unos rollos muy grandes y no pesa se desenvuelve la malla de gallinero la malla de gallinero es una malla galvanizada para que no se corroba y no se les penetre también el agua para que eso quede perfectamente firme y no se pudra todo el material que tiene adentro claro oye Alfonso este tipo de construcción con el tipo de materiales evita me imagino la humedad en las paredes el salitre me imagino porque siendo el alma de la pared carrizo pues lo que tiene de 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 cemento o de material como le llamas la mezcla la mezcla la mezcla es poca las condiciones son diferentes aquí la ciudad de México tiene un gravísimo problema de humedad salitre salitre no 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 es tremendo que yo lo soluciono que yo lo soluciono yo soy yo soy autor de la solución del salitre a ver cuéntame yo 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 todas las todas las edificaciones de hace 30 40 años que no se manejaba la aislante en sus desplantes de la conción eso yo lo arreglo en todo el valle de México y todas las zonas salitrosas soy autor también de esa solución del problema de salitre porque aquí en México vamos yo no sé qué pasa con los edificios pero qué problema tan grave vamos se debilita la planta baja el el soporte yo no sé si afecta también el salitre los los cimientos pero las paredes por supuesto que las afecta mira el salitre es un tipo de bacteria que les pongo como ejemplo a mis clientes que es como el Alcacenser el Alcacenser mientras tú no le pones agua no hay problema le pones agua y empieza a afervecer esa bacteria es la que genera las los desplantes de las construcciones antiguas digo relativamente antiguas hace 30 40 años ¿por qué? porque no se les ponía el aislante en la base de las cadenas de desplante no se les ponía ese tipo de aislamiento para separar el el salitre con el desplante del muro que asciende a la construcción sí entonces el el salitre es no es más que las sales del subsuelo que generan y reaccionan de manera acelerada con los materiales cementados los materiales petrios los materiales este orgánicos de yeso todo ese tipo de materia de materia prima que tienen los materiales cementados esa es la materia prima del salitre y con eso se vuelve efervescente por eso cuando los muros los ves que están muy salitrados los tocas se están desgranando sí 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 porque ya se les la salita se come la fuerza del cemento la fuerza de la carne el riesgo para esas construcciones se pueden desplomar se debilitan se debilitan pero se pueden desplomar si no tienen la estructura de castillos de concreto armado sí corren el riesgo de grietarse de grietarse y por supuesto debilitarse sí y los que tienen estructuras de este que hace 30 40 años no les ponía más que un castillo en cada esquina a las construcciones y parale sí entonces esas edificaciones con los movimientos címicos siempre se agrietan y se agrietan en forma siempre diagonal porque ya están debilitadas en su desplante de construcción oye tú has hecho muchas investigaciones sobre todo si hablamos de desechos sólidos por supuesto ¿qué has investigado sobre eso? mira yo he hecho la investigación con todos los sistemas de tratamientos de reciclación de materiales sólidos acuosos y también orgánicos y materiales biodegradables aquí había una brigada de ingenieros que empezaron a ver el tratamiento de los biodigestores que se estaban utilizando en en China o en Asia sí inclusive en Filipinas entonces ese proyecto ese sistema de construcción se vino a México haciendo adecuando a los medios y al medio ambiente y a las necesidades que tiene la ciudad y la república mexicana se empezó con un biodigestor chino que es un tipo de redondo o tipo de huevo que se fue haciendo para cosas domésticas para que cada casa tuviera ese biodigestor y todos los desechos sólidos de todas las casas se iban a ese biodigestor y ahí se generaba biogás generaba biofertilizante generaba por supuesto luz con lámparas con lámparas de capuchón inclusive para también para calentadores que eso es lo que usan normalmente los chinos y parte de mucho y mucha parte del Asia aquí en México a través de unos ingenieros que se llaman José Arias Chávez se inventó el biodigestor mexicano que se llama Xochicali esos biodigestores Xochicali me los encargaron a mí para hacerlos unos en Chichen Itza y otros aquí en Michoacán y otros en el Estado de México y yo hice los biodigestores para los para las porquerizas en Piste Chichen Itza para precisamente para la FAO de Naciones Unidas ese proyecto se hizo ahí para hacer un tipo de proyecto piloto y ahí teníamos una granja de 100 puercos para ese biodigestor que generaba una tonelada diaria de biofertilizante para la chiote para la papaya y lo tuvimos ahí para también para combustible para las bombas para extraer agua en lugar de diésel todo ese tipo de proyectos yo los vine realizando y piloteé gran parte del país por encomiendas del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ¿por qué estamos ahí muy atrasados en muchas áreas? vamos Oaxaca es un ejemplo ¿por qué razón Oaxaca no ha salido de esta miseria extrema que tú mencionas en muchas regiones? ¿por qué razón? ¿por qué razón si tenemos herramientas tan importantes como lo que tú has investigado no logramos salir? bueno hay dos fenómenos que nosotros apreciamos durante el tiempo que yo estuve trabajando en Oaxaca primera este Oaxaca es un estado tan disperso que por sus 571 municipios que tiene se nos dificulta el desarrollo aparte de eso la la geografía es demasiado agreste y demasiada incomunicación desgraciadamente este todo este tipo de complicaciones geográficas que tiene el estado como muchos otros estados de la república pero principalmente Oaxaca porque es el quinto estado más grande de la república y el que más municipios da al país esto nos permite aislar el desarrollo y cuesta mucho llevar el desarrollo a los pueblos una y la otra no hay la disposición y la voluntad política para poder hacer un plan de desarrollo que caracterice precisamente el desarrollo urbano de los pueblos y del estado a pesar de ello ya hay varios pueblos comunicados pero qué pasa con este tipo de problemática que se presenta las cámaras en este caso legislativas como también los colegios de ingenieros y arquitectos y todas esas instancias de gobierno que deben participar en el desarrollo del estado no han presentado un plan de desarrollo urbano municipal y ese plan de desarrollo urbano municipal hace que la construcción y los pueblos sean anápticos no hay orden cada que construye como Dios le va a entender así es aquí lo vemos en esta casita tan humilde es el conocimiento que la gente tiene históricamente se han construido sus casitas pero fíjate llegaste tú con una metodología que diferencia de casa que diferencia Alfonso una casa decente una casa con mejores condiciones para quienes la habiten pues yo la considero una casa digna de la pobreza porque ellos son pobres pero su casa es la 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 el 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 ánimo la alegría de su vida porque desgraciadamente nuestros antepasados han nacido en esas chozas en esos bajareques en ese tipo de cuartos redondos posilgas llamémosle así con sus su sus construcciones podridas petates viejos posilgas completamente ahí nacen ahí crecen ahí envejecen y ahí esperan la muerte esa esa es la deuda que nosotros tenemos como profesionistas como responsables y como y como cómplices de las políticas que no entienden que nosotros estamos en deuda con el 70% de la riqueza política de los estados que gracias a ese 70% los gobernadores llegan a esos puestos los los diputados los presentes municipales los senadores los líderes se mantienen de esa de esta gente pobre que en lugar de cumplir con la deuda que tienen ellos para poder llegar al poder llegan al poder y los vuelven a abandonar en en la extrema miseria como que si que fuese esa fuese su herencia y eso a nosotros nos debe doler en el fondo porque no estamos actuando con un sentido humano hacia nuestros semejantes y mira que muchos de los que están como profesionistas en varias universidades somos extraídos de cero y debajo de cero y no le hemos dado respuesta a esa extracción de donde venimos esa es la tristeza más grande porque dejamos morir a nuestros viejos en esas mismas posilgas y muchos de nosotros ya salimos inclusive de indocumentados inclusive de obreros de fabricantes de empresarios y la posilga la posilga sigue siendo donde se nació los ancestros oye por ejemplo el colegio vanguardista de ingenieros arquitectos ellos porque es un un colegio que se convierte en asesor de gobiernos los colegios son asesores consejeros de los gobiernos este proyecto podría promover el colegio vanguardista de ingenieros arquitectos o cualquier otro colegio o quienes quienes tienen la capacidad para que estas ideas se puedan retomar y hacer algo digno para nuestra gente en el campo quienes bueno mira ahorita estamos en una en una coordinación de de enlace y y coordinación de articulación de trabajo con el colegio oaxaqueño de ingenieros civiles que acaban inclusive de tomar posesión este ellos están promoviendo de antemano este tipo de proyecto y de esa forma inclusive hace diez no ocho días vinieron aquí al colegio vanguardista de aquí del colegio de ingenieros arquitectos ahí en los 325 en los 325 estuvimos ahí platicando con ellos y se comprometió el colegio de ingenieros arquitectos vanguardista de asesorar en cuanto a peritajes de 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 construcción en oaxaca pero independientemente de eso ellos quieren que los técnicos especializados en materias que en oaxaca requiere ellos invitaron precisamente a este grupo a participar en un tipo de capacitación de de este para que puedan ser diplomados o doctorados en la materia de construcción porque esto va a ayudar mucho a desarrollar otras áreas incluyendo esta déjame cambiar un poquito de tema confírmame si esto lo escuchaste o o es una noticia que ya está confirmada me comentaron de que un director responsable de obra en el un DRO un DRO está está privado de su libertad lo encarcelaron por el problema tan grave que tenemos en la línea 12 del metro fíjate hasta donde la responsabilidad de un director responsable de obra y luego que le de morir solo bueno mira en el caso de las obras civiles principalmente de la magnitud de este tipo de obras que son tan complejas tan complejas y este principalmente requiere no de empresas que estén aprendiendo a hacer este tipo de proyectos sino se requiere de empresas que están sólidamente estructuradas para este tipo de construcción que ya tienen un manejo nacional e internacional la improvisación la improvisación llega a este tipo de desfalcos o descalabros técnicos en una obra de esta magnitud yo no creo que dejen solo a un DRO en una obra de estas yo creo que aquí lo que se debió prever es escoger las empresas expresas para este tipo de obra y son las empresas las responsables las que tienen que llevar ese manejo independientemente de los ingenieros y arquitectos que ellos contraten la empresa es responsable porque ella es la que tiene la visión de escoger su equipo de trabajo para cada obra y cada desarrollo que puedan llevar a cabo no aquí en el país aquí no aquí en el Valle de México ni en el país en cualquier parte del mundo las características del Distrito Federal son muy diferentes a cualquier parte del mundo claro 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 el tipo de suero que tenemos entre la parte del centro histórico la parte de la periferia y la parte de las áreas montañosas como el pedregal de vamos de de ¿cómo se llama? este material la piedra volcánica volcánica la piedra volcánica ¿no? oye qué responsabilidad tan grande los directores responsables de obra y corresponsables muy interesante muy interesante muy importante y este y el colegio de guardia de ingenieros arquitectos tiene ingenieros muy calificados para todo este tipo de proyectos y el problema también a veces a veces hay algo que nosotros debemos ser muy observadores en este tipo de situaciones las cámaras legislativas normalmente se guían por las comisiones que se forman dentro de la estructura legislativa pero las comisiones deben de tener asesores técnicos especializados como los de REO en cada uno de los proyectos que genera en sí las instituciones para el servicio social o al servicio de la sociedad y a veces los ingenieros especializados en este tipo de materias no son escuchados por esas cámaras o por esas comisiones legislativas si es verdad fíjate mira el ingeniero arquitecto Juan Manuel Aragón Vázquez ha tenido un acuerdo con el maestro en derecho fiscal Carlos Sánchez Tapia Carlos Sánchez Tapia acaba de publicar y se hizo la presentación del libro el viernes 15 de mayo ahí en el sexto piso del colegio vanguardista bueno que son realmente las instalaciones del grupo corporativo de Aragón y ahí lógicamente pues es la sede del colegio y de estos acuerdos que ha tenido Juan Manuel Aragón Vázquez con el maestro en derecho fiscal Carlos Sánchez Tapia surgió un curso que se va a impartir para directores responsables de obra y corresponsables en el mes de agosto sobre el impuesto predial sobre el impuesto sobre adquisición de inmuebles sobre temas como es el de agua un tema muy delicado el del agua y también energía eléctrica con todo esto la idea es de que el director responsable de obras pues no es no es un abogado ni tampoco se pretende que sea un abogado pero sí que tenga herramientas Alfonso de carácter legal que conozca más para sobre todo no quedar en estado de indefensión porque es esta firma que se tiene autorizada pues también lleva riesgos muy fuertes muy muy fuertes y entonces a mí me llama mucho la atención que la actitud de Juan Manuel Aragón Vázquez es siempre de ampliar el conocimiento de los ingenieros arquitectos asociados y que el colegio se convierta en un en un portavoz importante de defensa de los ingenieros arquitectos que son directores responsables de obra y corresponsables y que no sientan solos ellos bueno mira hemos hecho algunos comentarios sobre a este respecto que tú estás ahorita este disertando todas las instituciones organizaciones o colegios todos tienen que tener el conocimiento y la sabiduría de la materia que manejan claro pero además debe haber un un este asesor que interprete la ley de la construcción y para ello se necesita un buen abogado que también maneje los términos y la interpretación y el lenguaje de la función sí claro porque desgraciadamente en las cámaras las comisiones están hechas formadas por políticos pero no por peritos en leyes en materia constructiva en materia de desarrollo urbano no están preparados para eso ellos están manejando el aspecto político sí y a veces es tan mal manejado que hasta los propios colegios se les echa a perder por lo mismo de que las cámaras pues haces las leyes pero las leyes se perfeccionan con buen equipo de asesores claro claro de la materia que ellos están encomendando a dominar y a establecer sí y es ahí donde muchas veces se pierde a veces esa relación o inclusive esa fusión no ni el político oye al perito ni el perito oye a los políticos y entonces ese divorcio genera una distracción de proyecto y es así como a veces surgen una serie de problemas del propio desarrollo de nuestro país y de la tecnología la tecnología se divorcia mucho porque la tecnología se maneja con la ciencia exacta y la política con la ciencia exacta no tiene ninguna relación no hay armonía no hay armonía no hay armonía y yo creo que un 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 buen este dirigente o un buen representante político llámese a nivel de a nivel estatal a nivel federal a nivel municipal debe tener la sensibilidad de que de tener su consejo consultivo para cualquier tipo de diferencia o interpretación tenga su consejo consultivo y ese es el buen político ese es el buen dirigente el que no escucha el consejo consultivo que se forma ante la carencia y la interpretación de la ley lógicamente que solo se va y solo comete muchas equivocaciones yo creo que ahí está el verdadero problema tan 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 visible es que por ejemplo hay muchos gobiernos que se dan cuenta que de la pobreza se genera mucha violencia y esa violencia creen que se apaga con despensas o con una palmadita o con que los lleven para acá y los no esa violencia es un sentimiento profundo que llevan en la nostalgia de una depresión terrible y esa depresión hace que reclamen y ante la incomprensión de ese reclamo viene la violencia claro tiene sentido con todo lo que tú sabes lo que estás diciendo porque lo has vivido además tú eres oaxaqueño y estuviste en un gobierno ¿qué podemos hacer ante todo esto? bueno yo creo que mira lo que sí podemos hacer y te lo digo con con toda exactitud sin equivocarme sin temor a equivocarme lo que nos hace falta es principalmente generar convencernos de llevarlos en nuestra mente en nuestro corazón en nuestros sentimientos el sentido social de conciencia un sentido social de conciencia es hacernos responsables de que estamos en deuda con todos los que nos han hecho nacer hecho vivir y gracias a esa violencia que generan nos estamos dando cuenta lo atrasado que estamos si esa violencia no existiera no nos daríamos cuenta que estamos muy atrasados en la cultura en las relaciones en todo en todo ahí tenemos el problema digamos de Oaxaca con los maestros Chiapas Michoacán no como voy a creer que los propios maestros no sin conciencia no sepan que Oaxaca es el estado más atrasado en cuanto al alfabetismo Chiapas Michoacán digo tú crees que no sepan ellos siendo profesores la gran necesidad que hay para poder levantar a nuestro estado claro yo un día tuve algunas pláticas con algunos de ellos y les decía que para que ellos pudieran resolver sus necesidades como la reclaman no era así sino que ellos lo que tenían que hacer es decir yo voy a permitir que me evalúen hoy con la nueva reforma educativa pero sabe que yo acepto la evaluación deme un año o dos años pero mejóreme la escuela claro claro mejóreme el camino mejóreme eso y cuando yo tenga la escuela al nivel urbano o semiurbano o sin las carencias entonces reclame que yo soy un mal maestro entonces reclame en esa forma se tiene que presentar la propuesta pero no agrediendo violentando destruyendo no así porque esa no es la forma de cómo poder resolver un problema un problema familiar no lo resuelve el hijo golpeando al padre claro 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 entonces ahí que nos falta conciencia conciencia social entonces si nosotros mientras no dominemos esa conciencia social nosotros no vamos a entender la ética profesional esa es la incógnita y esa es prácticamente la tarea que nosotros tenemos que resolver si fuimos capaces mi querido Jesús si fuimos capaces de de nacer bajo de cero y tuvimos la capacidad de darnos cuenta la estructura la estructura política y la estructura social cómo va de abajo hacia arriba cómo tenemos en la base de la pirámide tenemos al 70% de los marginados de los más pobres de extrema desigualdad de extrema pobreza y la cúpula asentadas pisando sobre esa base haciéndonos prácticamente un una una extraña sociedad cárgame no me vais a tirar pero no te puedo ayudar porque yo estoy muy arriba y y no te puedo jalar porque si jalo es una pata que me puede derrumbar del poder haz de cuenta que es una contradicción tan terrible y tan miserable que no se puede llevar a cabo así de esa forma sí y esa conciencia social la hemos estado prácticamente ahora llevando con este nuestro querido amigo juan manuel con nuestros amigos este también este ricardo yañez que es un pederro muy eficiente muy importante sí y él forma parte de aurilio también con aurilio son gentes mucho muy serias muy profesionales y muy formales en su formación profesional y en su conducta y en su comportamiento y en su en su este en su estructura moral ¿no? que esa es también una de las cosas que nos hacen falta no hay moral en los políticos no hay moral en los partidos políticos no hay moral en las dirigencias políticas ya se perdió la mística de servicio para nuestra sociedad ya hoy ya es bueno tan descompuesto está el sentido político que ya ahora están surgiendo mejor candidatos independientes ciudadanos ¿qué tenemos que hacer mi querido Jesús? mira lo que tenemos que hacer todos los que tenemos este tipo de responsabilidad hacer organizaciones profesionales técnicas ONG con el sector social porque el político y los partidos ya están divorciados de la sociedad de la ciudadanía ni la ciudadanía creen ellos ni ellos creen en la ciudadanía porque si les confieres una responsabilidad un político un candidato a la sociedad sabe perfectamente bien que no va a votar por él fíjate que esos ejemplos que ahora se dieron como en Jalisco de un joven que fue candidato independiente y él dijo es que yo hice la campaña con algunos miles de pesos con algunos miles de pesos pero convenció a la gente para que votaran por él y si mal lo recuerdo no sé si es diputado federal fue electo diputado federal sí verdad diputado federal entonces todo esto que tú acabas de mencionar hace un rato de esta inconformidad de esta histórica inconformidad que tú dices bueno llega un momento en que la gente no encuentra otro camino más que la violencia porque no hay una parte del otro lado que lo escuche que negocie fíjate otra vez volvemos al tema de la negociación que importante poder escuchar a las personas bueno en realidad una de las cosas que yo aprendí en materia política es precisamente el ir a un pueblo y que ellos planteen las necesidades que tienen pero cuando eso fue y te lo voy a decir porque eso fue real no no este no fue una un invento cuando don Eladio Ramírez iba a entrar a la gubernatura de Oaxaca yo iba caminando él y yo solo sé un coche de de Tamazulapan a Tamazulapan y decía él este me preguntaba y me decía oye si sabes el problema de Oaxaca le digo pues si lo sé porque lo conozco pero realmente no estoy empapado en todo ello pero una cosa así sé le dije que te la voy a decir y ojalá la tomes en cuenta son 570 municipios 71 municipios los que tenemos cada miércoles de cada mes hay una reunión de ediles en el salón en el salón de en el salón de audiencias en el palacio en el palacio estatal del estado digo si esos 570 571 municipios se juntan cada miércoles dime cuántas horas se necesitan para poder escuchar los 570 presidentes municipales no 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 a qué hacer el tiempo no 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 hablarán 10 y es mucho si 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 y eso que se vayan 15 días 20 minutos o 20 pero los demás y los y los 500 y los 550 le dije entonces sabes le dije yo te voy a dar mi opinión lo que podemos hacer para evitar los plantones y sentones en Oaxaca vamos a hacer las audiencias regionales una cada 8 días vamos a Tlaxiaco a la costa a la trucepea a la sierra y vamos todo el gabinete a la audiencia y ahí que les pongan al de obras públicas oiga si no sabe que no han terminado mi agua potable al otro de la luz oiga no me han puesto la luz oiga mi palacio municipal mi camino que hizo el adiós exactamente te hizo caso te hizo caso claro y posteriormente quisieron hacer las demás pero no les salió porque hay que tener mística de servicio hay que tener ética profesional y conciencia social claro si tienes toda la razón Alfonso es cierto Isabel hemos llegado al final del programa Alfonso como te agradezco esta enseñanza esas enseñanzas de tu parte son muchos años de tu vida dedicadas a todo ese trabajo profesional social y hoy vienes con nosotros a darnos una muestra de ti de tu origen inclusive de tu origen y lo que tú has hecho en tu vida por los demás te parece muchísimo Jesús Alfonso solamente te agradezco a ti en forma muy personal por la oportunidad que me dices de hacer divertir este tipo de conocimientos eres bienvenido y esa es tu casa muchas gracias por haber estado con nosotros hasta luego gracias Isabel gracias Gracias. Gracias. Gracias.